Esto es ruinao Si hubieran huevos le fritaba uno pero como hago si no hay manteca Si hubiera quesito le daba un pedazo pero pa que si es que no hay arepa Si hubiera limón le hacía limonada pero no puedo no hay ni agüita Si tuviera arroz le daría almuerzo pero no hay plato ni pucharita Si hubieran plátanos le asaba uno pero de malas no hay parrilla Si hubieran puño el horto también le daría pero pa que si no hay natilla Si hubiera olla le hacía agua dulce pero yo te hago si no hay panela Si hubiera codón le fritaba carne pero disculpe no hay cazuela Que si hubiera decomponado con esto como es de huevo Dejo como muñeco de todo 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 Gracias.